En el día de hoy consultamos al intendente Pablo Havkin acerca de lo que va a ocurrir en la jornada de mañana, un día muy particular porque se va a promulgar la ordenanza que sube exponencialmente el valor de las multas para las fiestas clandestinas. Una situación que indudablemente se viene trabajando desde hace mucho desde el Consejo. Reiteraron que a partir de allí la intención es que aquellos responsables paguen onerosas sumas, incluso millones de pesos. Son multas que ha establecido el Consejo de valores muy altos, creo que entiendo que llegan a los 500.000, tengo que reglamentarlo ahora. Pero sí, la verdad que verificamos en ese es otro trabajo conjunto con el Ministerio Público de Educación y con el Ministerio de Seguridad. Fiestas clandestinas que muchas no se dan en Rosario pero que las organizan a veces personas de nuestra ciudad. Tenemos datos, hay causas abiertas, hay investigaciones en curso. A veces eso se toma como algo liviano. Acá estamos hablando de un delito penal que además va a tener una sanción administrativa muy alta que está ligada no sólo a dónde se desarrolla sino a quién organiza. Y lo vamos a hacer porque es injusto que en un esfuerzo enorme colectivo, tan grande como el que estamos haciendo todos, se arruine porque a alguien se le ocurre que es tiempo de organizar una fiesta. Hemos tenido, eso desde mañana mismo lo vamos a firmar para que quede vigente y lo podamos aplicar desde este fin de semana. El fin de semana hubo una en un sector gastronómico, en un bar, ¿cuál es la apreciación del municipio? Tenemos un lugar que además no es la primera vez y que tiene una clausura y como no es la primera vez entiendo que va a tener probablemente una de las sanciones más graves que le toca aplicar porque hay una repetición en ese lugar. Habíamos tenido denuncias, habíamos ido varias veces, no lo habíamos podido comprobar. Esta vez sí, entiendo que incluso hay testimonios de personas que estaban allí adentro que fueron encerradas en un lugar para que no puedan ser visibilizadas. Bueno, eso demuestra la gravedad que tiene alguna conducta y por lo tanto la sanción tiene que acompañar esa gravedad. Gracias. Gracias.